Vean que bonitas se ven las luces por el día y ahorita las voy a apagar pero vean que bonitas se ven Buenos días chicas ya estamos aquí en el gym Este, vengo de dejar a las niñas en la escuela, ven no me quite esto, quitar ahorita Este, en la noche les grabé un video y este, y pues vean, así fue como, como dejé mi pelo chicas Esto me ayuda a que mi pelo se sienta saludable de aquí de las puntitas y aparte que se queda como peinadito Eso me gustó también demasiado de cuidarme mi pelo así, ha dejado, antes se me trozaba demasiado cuando tenía decoloración Y esto es lo que me ha ayudado para que mi pelo se sienta súper suavecito, vean Ahorita yo como quiera me voy a agarrar este, el cabello, no lo voy a traer suelto allá adentro Pero este, ni modo de entrar con esta cosa Te vente la liga Imagínense que no voy a traer una liga Más o menos cuando usas eso ya quedas como así peinadita, vean Ya no necesitas estarte poniendo planchas, ni secadoras, ni nada porque ya el pelo amanece listo Pero bueno, yo si me lo voy a recoger ahorita porque no me gusta traerlo todo el tiempo suelto aquí en el gimnasio No pude dormir bien hermanas, pero no importa, vamos a comenzar el día de la mejor manera Ya, porque, porque hay que echarle ganas, porque hay que levantarse de la cama Ahora, levántense y ponganse a hacer las cositas que ustedes quieran Yo ahorita, mientras esté haciendo ejercicio, voy a tratar de dar una editadita a alguno de los videos que tengo para TikTok Ya les grabé el de, bueno, ahorita que salga les cuento porque si no se me va a pasar el tiempo y no quiero que se me haga tarde 8.40 amigas, terminamos nuestra rutina de gimnasio el día de hoy Ay, vengo súper cansada y traigo un dolor de cabeza desde ayer Horrible, sinceramente este dolor de cabeza no me dejó desde ayer Pero, este, finalmente ya terminamos con nuestra rutina del día de hoy Ya vean, vengo un poquito sudada, no tanto como el día de ayer Ya ahorita que había terminado, me quedé platicando con la clienta Que ya viene más tarde, nada más que dice que hoy le tocó llevar a su A su hijo al doctor y que por eso vino más temprano Pero, pues, nosotras ya terminamos Hermanas, vámonos a la casa porque Me falta hacerles la decoración de la estación de café Y también Uy, me siento bien agitada Y también, creo que ahí les voy a poner la de la entrada de la casa No estoy segura si mostrarles la parte de afuera Porque hay bastante ruido ahorita afuera de la casa Entonces, creo que solo voy a grabar la parte de adentro Y les voy a mostrar nada más un poquito Que solo voy a poner un tapete, amigas No voy a poner tanta decoración en frente en esta ocasión Y eso sería todo También quiero ir a la tienda a comprar una crema hidratante Porque la mía ya se me terminó Y yo creo que alcanzo a ir ahorita a la tienda ¿Qué hago? Ok, sí, nos vamos a ir a la tienda Y ya de ahí, este, nos regresamos a hacerlo de la casa Porque ahorita que me meta a bañar No voy a tener crema para hidratarme la piel Así que, vámonos Les gustó que les esté diciendo Ay Dios, que les esté diciendo Hermanas, ¿verdad que sí? Que se siente más, más cerquitas Ya vengo aquí, vean Ay, para tienda de Ulta Y voy a buscar la crema Ya les edité ahorita un video Y ya se lo subí Y ando activada Ando en modo activado Que me quiero dormir Me siento bien cansada Desde ayer en la noche Y en la mañana me desperté con dolor de cabeza Y pensé que en el gimnasio se me iba a quitar el dolor Pero no, yo siento que Este, es de cansancio Necesito dormirme por lo menos una hora Entonces, ahorita voy a llegar a la casa Y, ay, espérenme Ahorita que llegue a la casa Lo que voy a hacer Es que me voy a Ay, se me cayeron las llaves Es que me voy a dormir Y ya que me despierte Voy a desayunar Este, ahorita que llegue a la casa Les muestro lo que compré Pero prácticamente Solo una cremita Una, una cremilla Una cremilla para el rostro A ver qué tal me funciona Porque las que yo me compro La marca que yo A mí me gusta Esas, este Se consiguen con un esteticista Y, este Yo la puedo agarrar con mi licencia De hecho, porque necesitas licencia Para comprar este Esas ¿Cómo se llama? Esos productos Necesitas licencia O comprarlos con Una esteticista O comprarlos con Una esteticista Ya sea con la persona Que te hace faciales Ella, este Ella te los puede vender Pues son este Tipo médico Más o menos Las que yo utilizo Ay, vean Como ando de roja No puede dar poquito El sol Porque Y, este Y esa que yo uso Me gusta Porque es súper Mega, mega, mega Hidrata la piel O sea, te la pones Y se siente La piel Bien hasta Como mojadita Yo no Nunca Nunca Jamás Dice la Itati Jamás Había probado Una crema O había usado Una crema Que me hidratara Tanto Como Esa que uso Ahorita Ahorita se las voy a enseñar Cuando llegue a la casa Pero la verdad Se volvió Mi crema Súper favorita Y yo Por burra Por no Por no ordenarla En línea Solamente por eso No Este No la había encargado Y la ordené Pero se me alcanzó A terminar la mía Entonces Ayer ya me puse Como que Todavía tiene Poquitito Poquitito Pero pues ya es El puro asientito Por ahí Dijo alguien No El puro asientito Tiene Tiene todos los beneficios Ahí Asentados Entonces Esa Eso es Y pues nada Mis chulas Ya me voy a manejar Porque aquí es donde Les digo que Siempre 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 Chocan Ya llegamos Ya llegamos Vengo Súper Mega Cansada Y la cámara De la casa De afuera Estaba pitando Dije Que Que Pero Que es eso Lo que compré Ahorita Este me llegó A un palito Este es un regalo Pero Compré Esto Vean Compré esto Ay Dios Compré estos Que son como Para almacenar Cosas Dejen Ver de donde Lo abro Por si No me funciona Como yo pienso Lo pueda regresar Ok Dejen Les digo Para que Quiero Según en mi Cabeza Dije Para eso Sirve Ok Es que Miren Ven que Tengo todos Mis anillitos Estos Para las Decoraciones Y los Servir Servir Compré Dos Porque Estaban Baratos Costaron 5.99 Pues se me hicieron Baratos No Porque vienen Dos Vean Vienen dos Entonces compré Otro Igualito Vean Y Que Que creen Ay yo No paro Con esto No paro Con esto Que Me encontré Estas Estas Como se llaman Estas copitas Que se me hicieron Bien bonitas Porque yo tengo Como Tengo como Las Los vasos Rositas Que son de Mariposa Tengo Las Copitas Que son de Corazón Tengo Los de Conejito Pero Yo dije Me estoy llenando Como de Muchas Muchas copas Entonces Hace tiempo Ya andaba Viendo A ver Si me Encontraba Unas Rositas Y ahorita Me encontré Estas Y No estaba Segura Como Si me Encantaban Tanto Pero Como casi Nunca Encuentro Que sean Lisas Dije Me las Voy a Llevar Y Si no Pues Las Regreso Y Estas Me costaron 12.99 Y El paquetito Trae 4 Y Me traje 2 Bueno Eso Eso Ya no Se los Mostré En Algún Video De Compras Ya Lo Vimos Primero Aquí En El Blog Y Esto Ni Si Quiera Sé Que Es Pero Vamos A Ver Que Es Hoy Ya Le Subí El Video También Ahorita Les Enseño La Tena Falta Algo Si Es De Tik Tok Oh Ya Sé Que Es Ay Miren Hasta Me Mandaron Un Amiguitos Me Habían Mandado Una Rosita Oigan Me Me Gusta El Rosa Es Un Set Para El Gimnasio Es Un Set Para El Gimnasio Y Trae El Resortito En La Parte De Los Glúteos Es Una Tallia XS Ay Dios A ver Si Entro Aquí Es Una Tallia XS Y Trae Su Top Que Me Encanto El Color No Se Ahorita Me Este 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 Tick So Así Tick Ya Saben Si Ya Les Hice Los Videos De Lo Que Yo Les Hable De Aquí En Los Vlogs Se Los Voy A Estar Dejando En La Descripción de cada video, ya si ustedes quieren ir a seguirme a TikTok o si quieren ir a comprar las cosas pues este déjenme saber por allá déjenme saber, díganme oye chamaca, oye hermana te ando siguiendo de YouTube y la crema vean la crema que compre fue esta de Lancome esta es una crema pero viene en gel, es una crema hidratante pero viene en gel, entonces viene el gelecito y eso es lo que busco que se sienta ahí huele bien bonito huele huele a las cremas de mi abuelita de mi abuelita Adela todavía me acuerdo, así así olían sus cremas en mi mente y en mi memoria mis recuerdos, así huelen las cremas de mi abuelita a lo mejor hasta usaba a lo mejor hasta usaba esta marca vean, es esta vean, es esta de aquí y vamos al cuarto déjenme nada más quitar esto lo que tenga esta basura para que haya una luz de basura y voy a poner los vasos acá las deje ahí abandonadas me puse a darle una recorzita aquí a la casa este y ando metiendo como que cocas, jugos y aguas al refrigerador este ya tengo hambre ya 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 tengo hambre ya tengo hambre pero no quiero comer y irme a dormir no quiero hacer esto no quiero hacer esto no quiero hacer esto ay 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 no quiero no quiero pero voy a tener no se voy a voy a que hago primero hoy no saben que es lo que hay que hacer primero antes de andar pensando si quiera que me voy a dormir voy a editarles el video de la decoración de aquí del comedor aunque es súper 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 sencilla este como quiera me toma tiempo ay y vean ayer avance también en la limpiada de aquí del closet ya no está sucio ya no está sucio lo único como ahorita tengo los cojines de la cama aquí abajo pero ya organizé todo organizé organizé todo entonces a mí como que me activa entrar aquí a mi cuarto como que me dan ganas de limpiar y me acuesto y volteo para acá y no me gusta como se ve el tiradero entonces me levanto me levanto me echo un baño y ya saben que más jajaja ay dios no se crean este la ropa que tengo aquí es ropa limpia necesito solamente ponerme a doblarla por eso es como no tengo tanto tanto trabajo de limpiar porque la casa ya me quedó limpia la sala ya la dejé limpia la cocina está limpia y este el cuarto pues lo siento limpio lo único que pasa es que tengo mi ropa aquí y los cojines así girados pero ahorita los voy a ahorita voy a atender la cama pero me voy a dormir vean estas sudaderitas también son del ticto me gustaron demasiado para ir al gimnasio porque vean me voy con mi topsito y no me quito la sudadera entonces me siento cómoda de no andar toda toda floja pero bueno bueno hermanas la cama me llama voy a dormir porque mi cuerpo me lo necesita mi cuerpo lo necesita vean no me gusta que se me hagan ojeras y se me está inflando la bolsita de aquí si ven la línea aquí y se me pone como hinchadito vean vean esto que se hace aquí se me hace cuando no descanso y luego luego se me marca aquí alrededor así que voy a dormirme un ratito son las 11 no cállate voy a llevarme la computadora y ahí me donde me quede dormida editando ahí va a ser ya desperté ya desperté vean ya descansé ya me cañé ya me cambié me di una muy pero muy muy leve maquillada y les grabé les grabé la decoración de la estación de café y agregué simplemente lo que puse en esta mesita de la entrada pero no grabé allá afuera porque la verdad saben que no he barrido esa es esa es la verdad no he barrido no me dio tiempo y no me siento de ánimo la verdad estoy súper cansada súper dolorida el cuerpo me duele horrores horrores ustedes no saben cuánto tiempo yo tenía sin ir al gimnasio para nada para nada tanto que miren vean me voy a comprar pollo porque porque está ahí tenemos mucha luz no hermanas déjenme 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 pagarle acá que siento que es mucha bueno solo le bajé porque creo que era demasiada luz este creo que tenía demasiada luz y que creen me corté el cabello en un momento esquizofrénico me corté el cabello y ahora estoy arrepentida porque ya me llegaba por aquí y vean le corté lo que es cuatro dedos entonces le corté esto de aquí pero es que ya sentía que las puntitas de abajo estaban como que muy 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 ligeritas y pues le corté no me corté ni modo ahorita voy a comer les digo que ya les como se llama ya les grave lo de la estación de café ya nada más no me hizo un café no me hizo un café que mal miren ahorita puse la panera aquí venían y les mostré pero puse esta cucharita en la cárcel 1 2 2 Cáiganse, cáiganse, cáiganse Para ver como nos va Vean, esto es lo que voy a comer Las niñas ya comieron ahorita Comieron antes de que yo me pusiera A grabar y les dije Pónganse a comer ustedes primero Y ahorita yo me pongo a grabar Además llegan con hambre de la escuela Y dije primero que coman Yo a lo mejor Atiendo a alguien ahorita Pero primero quiero comer Converse se llaman, es como chile jarapeño Con quesito adentro Les dije cuando fui por las niñas No sé si se grabó esa parte Cuando fui por las niñas Llegó un paquete, estaba bien emocionada Lo que dije, ahora que nos llegó Pero que creen, no era para mí Bueno voy a comer y ahorita Ahorita las veo Vean, ya ando toda Virolita de estas pestañas Aunque me gusta todavía Me gusta más este ojo Como se ve que este A este le hacen falta más Por esta parte de aquí Me las voy a retocar hoy Pero quería mostrarles La crema que les estaba hablando Hace ratito Antes que se me olvide Vean Vean Esta es la crema que les digo Que a mí me gusta Demasiado, demasiado Y me dura bastante Es un bote grande Y no está cara No es una crema cara Y no tiene como que un olor Fuerte Porque a veces Aunque el olor sea agradable Como que me molestan los olores Y este Vean Todavía tiene Vean Todavía tiene Si le echo agua No se crean Todavía tiene Pero Pues ni modo Ya me tocaba comprar una Y esta pues Que les enseñé hace rato Fue la que compré Este Si vieron el video Que les compartí Les compartí un pedacito En Instagram Para las que me siguen En Instagram Pero Vean Estos son todos Los aparatitos Que yo uso Para el cuidado De mi piel Este me gusta Porque este Lo puedes utilizar En el cuerpo También Ay Dios Como en esta parte Así del cuello Puedes utilizarlo Este también Ay Y te quita Como todo el estrés Porque relaja El músculo Bastante Y me encantaron Porque hubo una Como una temporada Que sacó Una edición Ilimitada Que fueron Así en rosita Ya tengo Yo creo que Como dos años Con ellos Seguro año Y medio Pasadito Si tengo Pero creo que Son como dos años Los que tengo Con estos Y con este Y ahora Cuando me Contactó La compañía Para ofrecerme El producto El nuevo Lo dejé en el baño Dejen traerlo Que me estuve enviando Fue este Este colágeno Este es un colágeno Hidrolizado Y me lo puse Ayer Y me dejó La piel Súper suavecita Y súper radiante Vean Se mira Así Y de hecho Déjenme decirles Que yo nunca Había visto Los precios Tan Económicos Como los tienen Ahorita En En Tiktok Tan así Que yo les voy a decir Que este aparato Este Normalmente cuesta Como 500 dólares Estos Yo creo que yo Pague como 200 Pasaditos Creo que 299 No me recuerdo Como los 300 dólares Por cada uno De estos Pero Ahorita Ahorita Que yo les subí El video De este Aparatito Que este Lo que hace Es Lo que hacen Todos estos Pero en un Solo aparato Este Ahorita No les miento Está en 200 Y algo Y aparte Te envían Esta crema Dejenles Muestro Porque Para no decirles Mentiras Para no estar Dementiosa Vean Ahorita Ahorita Está En 259 Y 262 263 ¿Por qué? Porque depende Con que Lo escojas Por ejemplo Si escoges Este Que es el Que a mi Me enviaron Este Si escoges Este Con el que A mi me enviaron Que es Con el colágeno Este cuesta 200 Vean Este cuesta 263 Pero si escoges Este otro Que tiene Vitamina E Si Este es Vitamina Ok Si escoges Este Que este Tiene Vitamina C Y tiene Unas Perlitas Vean A ver Si se puede Ver Este tiene Como unas Perlitas Aquí Esta es La vitamina E Y este Cuesta 259 Entonces Normalmente Y no me va a dejar Mentir Vean Normalmente Aquí aparece A un ladito El precio Como Rayado Este es Este es El precio Regular Este es El precio Regular De De Este que me Enviaron Pero ahorita Esta Por la mitad De precio Entonces Cuesta Menos Que si Te compras Uno De estos Pero Dejen Ver Si Tienen En este Su página Si tiene Los que yo Tengo Para ver Si ahorita Están En especial También Si Vean No manches Ahorita Esta En 120 Este De aquí Esta En buen Precio Yo les digo Que yo Los compre Hace Como dos Años Cuando Apenas Estaban Yo creo Que saliendo A mi Me costo Carísimo De París Pero Si yo Viera Que eso Esta Ahorita Si Yo Me Lo Compraba Y Tienen Muchísimos Productos También Si tienes Como Manchitas Yo Me Ordené Apenas Uno Porque Si Ven Miren Traigo Estas Espinillas Por El Estrés Que me Causo El Regreso A Clases De Las Niñas Y El Andar Corriendo Y El Regreso Al Gimnasio Pues Mi Cara Como Que Como Que Lo Sintió Y Empecé A Soltar Granitos Pero Tienen Tienen Una Crema No La Encuentro Aquí Se Las Quería Mostrar Pero Tienen Una Crema Que Te Ayuda A Despigmentar La Piel Y La Quiero Utilizar También Como Para Lo De Las Cicatrices Varias De Ustedes Me Han Preguntado Que Si Tengo Cicatrices En La Cirugía Que Me Hice Pues Obviamente Chicas Tengo Una Me Corte Este Video No Me Gusta Como Se Vean Dime De Donde Me Están Dando Esa Luz Bueno Porque No Quiero Como Como Mostrarlo Para Que No Me Vaya A Bajar El Video Pero Este Tengo Una Página En Instagram Donde Tengo Todo Lo De Mis Cirugías Desde Que Comencé Hace Ocho Años Hacerme Por Primera Vez Mi Tom Y Tengo Mi Antes Y Mi Después Y Todo Y Tengo Todo El El Proceso Que He Vivido Desde Mi Primer Cirugía Nunca Lo He Compartido Públicamente Porque La Verdad Quiero Ser Sincera Aunque Sé Que Pudiera Ayudar A Muchos De Ustedes Con Mi Experiencia No Quiero Hablar De Más Algo Que Que Pueda Afectarlas O Decir Que Lo Que Yo Estoy Haciendo Sea Lo Correcto Porque Pues No Soy Médico Solamente Podría Dar Mi Experiencia Desde Mi Punto De Vista Y Si Estoy Preparando Un Video Para Compartirles Pero Van A ver Un Poquito De Cosas Fuertes En Imágenes Que Tengo Y En Ellas Voy A Estar Incluyendo Lo De La Cirugía De Mis Brazos Pero Vean Nada Nada De Piel Y Aunque Vean Y Aunque Yo Adelgace No Me Va A Quedar Flacidez En Cambio Que Si Me Hubiera Hecho Lipo Mi Miedo Era Que Cuando Te Haces Lipo Si Engordas Cualquier Área De Lipo Va A Engordar Como Cualquier Otra Más Lento Pero Va Engordar Y Si Adelgazas Pues Va A Volver A Adelgazar En Cambio De Peso Esta Parte Le Va A Costar Un Poquito Más De Crecer Porque No Tiene Como Es Exceso De Piel Aparte Lo Que Yo Me Hice Chicas Han De Cuenta Que Fue Esta Parte Principalmente De Aquí Así Porque Yo Tenía Demasiada Demasiada Piel Así Que Bueno Déjenme Que Ya Me Fui Para Otro Tema También Me Estuvieron Enviando Esta Crema Esta Crema Es Para Esta Parte De Aquí Del Cuello Ayuda A Reparar Todo Lo Que Es Esta Piel De Aquí Y Hace Como Un Efecto Lifting Lo Que Hace Que Tu Piel No Tenga Como Las Arruguitas Que Se Van Haciendo Que Se Van Generando Por La Edad Bueno Esta Ayuda A Eso Entonces Les Tengo El Video En Ticto Completo También Pero Como Ven Y No Creo Que Este Blog Sea Como Para Hablar De Eso Si No Siento Que Puedo Sentarme Y Hablarles Abiertamente Solamente De Un Producto Desglosárselo Y Compartirles Pero Pues Si Quiero Compartir Aquí Con Ustedes Aunque Sea Un Pedacito Pero Si Compartirles Y Bueno Ahorita Tengo Que Editar El Video De La Decoración De La Estación De Café Y De La Entrada Y Este Y Hasta Aquí Les Voy A Dejar El Blog Porque Me Quiero Arreglar Mis Pestañas Me Quiero Arreglar Mis Pestañas Y No Se Como Vaya Terminar De Cansada Porque Todavía Tengo Mucho 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 Sueño Pero Las Quiero Mucho Muchas Gracias Por Estar Aquí Las Quiero Mucho Mucho No Muchas Gracias Por Estar Aquí Y Este Y Nos Vemos Y Nos Vemos En Un Próximo Vlog Se Me Cuidan Se Me Portan Bien Y Nos Vemos Hasta La Próxima Bye